Antes de comenzar, quiero enfatizar que el contenido que voy a compartir tiene un propósito informativo y busca aclarar algunas dudas que han surgido en comentarios anteriores. Entiendo que los temas relacionados con la religión y la astrología pueden ser muy personales y sensibles para muchos, pero quiero dejar claro que mi intención aquí no es influir en lo que ustedes creen, sino más bien proporcionar información para aquellos que están interesados en explorar este fascinante tema. Aprecio mucho las opiniones de cada uno de ustedes, cualquier pregunta o comentario es bienvenido, siempre y cuando se aborde en consideración hacia los demás. Gracias por ser parte de esta comunidad y espero disfruten de este video informativo y respetuoso. Comenzamos. Hoy vamos a tratar un tema que ha intrigado a muchos a lo largo de la historia. ¿Por qué la Iglesia Católica no menciona los signos del Zodíaco? ¿Hay alguna razón detrás de este misterioso silencio? Acompáñanos mientras desentrañamos esta enigmática conexión entre la religión y la astrología. Para entender por qué la Iglesia Católica no menciona los signos del Zodíaco, es necesario conocer los orígenes de la astrología y su relación con la Iglesia. Exploraremos cómo la astrología se practicaba en la antigüedad y su influencia en las creencias religiosas de la época. Durante la historia, la Iglesia Católica ha tenido varios conflictos con diversas prácticas y creencias y la astrología no ha sido una excepción. Analizaremos por qué la Iglesia Católica veía a la astrología como una amenaza para la fe y cómo esto llevó a su desaprobación y finalmente al silencio en torno a los signos del Zodíaco. Hoy en día, ¿qué posición mantiene la Iglesia Católica con respecto a la astrología? Examinaremos las declaraciones recientes de la Iglesia sobre este tema y discutiremos si ha habido algún cambio en su actitud hacia los signos del Zodíaco. También reflexionaremos en la relación entre la fe y la astrología, explorando si es posible reconciliar estas dos creencias en la actualidad. ¿Puede la astrología coexistir con las creencias religiosas? ¿Y cuáles son las opiniones de los líderes religiosos y los expertos en la materia? En este viaje, a través de la historia y la teología, hemos arrojado luz sobre el misterio y el silencio de la Iglesia Católica en torno a los signos del Zodíaco. Pero ¿hay razones válidas detrás de este silencio? Y la respuesta puede ser más compleja de lo que imaginamos. Los orígenes de la astrología se remontan a las civilizaciones antiguas y hay evidencias de sus prácticas en culturas a lo largo de la historia. La astrología se considera que se originó en la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es el sur de Irak. Los sacerdotes sumerios desarrollaron la astrología como un sistema de observación del movimiento del planeta y las estrellas para así predecir eventos en la tierra y crearon los primeros signos zodiacales y las primeras tablas de astrología. Los egipcios también practicaban la astrología y la relacionaban con la agricultura y la toma de decisiones políticas. Pero en realidad, los sumerios fueron los primeros en registrar observaciones en los cuerpos celestes, como el sol, la luna y las estrellas, relacionándolas con eventos terrenales y fenómenos naturales. Utilizaban tablillas de arcilla para llevar eventos astronómicos y astrológicos. En estas tablillas se documentaban las posiciones de los planetas y las estrellas, en relación con eventos históricos como sequías, inundaciones o cambios en el liderazgo. Los sumerios fueron los precursores en el desarrollo del zodíaco, dividiendo la eclíptica en 12 secciones o signos zodiacales y cada uno asociado a constelaciones específicas. Cada signo zodiacal se relacionaba con una deidad o concepto divino. Esta conexión entre los cuerpos celestes y las deidades influyó en la astrología y la religión sumeria. La astrología pasó por periodos de auge y declive a lo largo de la historia, pero en la Edad Media y el Renacimiento resurgió con fuerza. La astrología en la Edad Media era una disciplina altamente practicada y respetada y compatible con un papel importante en las personas durante ese periodo. En la Edad Media, la astrología estaba estrechamente vinculada a la religión cristiana. Muchos astrólogos y estudiosos medievales creían que los cuerpos celestes, como planetas y estrellas, influenciaban en la vida de las personas y en los destinos de las naciones y veían la astrología como una forma de comprender y predecir la voluntad divina. La astrología cumplía con un papel importante en las cortes reales y aristocráticas. Los reyes reales a menudo consultaban astrólogos para así tomar decisiones políticas y personales. Los astrólogos medievales también se encargaban de crear horóscopos y cartas astrales para los miembros de la nobleza y la realeza. Durante la Edad Media se tradujeron al latín numerosos textos griegos, árabes y persas sobre la astrología. Esto permitió que los estudiosos europeos accedieran a una gran cantidad de conocimiento astrológico y así contribuyeran al desarrollo de la astrología universal. En ese momento, la distinción entre la astronomía y la astrología no era tan clara como lo es en la actualidad. Ambas disciplinas en ese tiempo estaban estrechamente relacionadas y los astrónomos a menudo también eran astrólogos. Los calendarios y la determinación de los movimientos celestiales eran fundamentales para la astrología, pero la astrología medieval se centraba en la creación de horóscopos personales y estos eran interpretados para predecir el futuro de una persona, su personalidad y sus destinos. Esto implicaba el uso de mapas astrales y la interpretación del movimiento de los planetas en el momento del nacimiento. Y a pesar de la creciente oposición de la iglesia católica, en algunos momentos de la Edad Media la astrología persistió y continuó siendo influyente. Algunos pensadores medievales intentaron reconciliar la astrología con la teología, mientras que otros la condenaron y a medida que avanzaba la Edad Media y se acercaba a la Edad Moderna, la astrología comenzó a ser menos aceptada por la comunidad científica y perdió gradualmente su influencia. Pero a pesar de ello, la astrología continuó siendo practicada de manera más individual y se ha mantenido como una forma de creencia y de entretenimiento en la actualidad. Por otro lado, la fe cristiana, en particular la que sigue la iglesia católica, se basa en la creencia de un Dios único y en la enseñanza de Jesucristo como el único Dios y Salvador. Los cristianos creen en la importancia en una relación con Dios a través de la oración, la adoración y la obediencia a los mandamientos. La Biblia es la principal fuente de autoridad y guía para los cristianos y se espera que las personas busquen la voluntad de Dios en sus vidas. Pero ¿Cuáles son las incompatibilidades entre la astrología y la fe cristiana? Según la iglesia, la astrología promueve la idea de que los astros pueden predecir el futuro y determinar la personalidad de una persona. Y esto, según la iglesia, va en contra de la enseñanza cristiana y que solo Dios tiene control sobre el futuro y que la fe en Dios debe ser la guía principal en la fe de un creyente. Los cristianos son llamados a confiar en Dios y buscar su dirección en lugar de depender en influencias astrales. Además, la iglesia católica, a lo largo de su historia, ha promovido la razón y la ciencia como herramientas para comprender el mundo y la creación de Dios. Y la falta de fundamento científico de la astrología la convierte en una idea cuestionable desde la perspectiva católica. La Biblia contiene advertencias en contra de la adivinación o astrólogos adivinos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se prohíbe la práctica de la adivinación y la astrología. Deuteronomio 18.10-12 Antiguo Testamento. Este pasaje es uno de los más citados cuando se trata de la prohibición de prácticas de la astrología o adivinación. Aquí está el pasaje en su totalidad. Que no se halle en medio de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien pregunte a los muertos. Porque abominaciones a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Levítico 19.26 Antiguo Testamento. Con respecto a los adivinos, los hechiceros o los encantadores, no debéis consultarlos para no contaminaros por medio de ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. En estos pasajes, Dios prohíbe una serie de prácticas que prohíben la adivinación. La consulta de agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores y adivinos, entre otras. Y la razón detrás de esta prohibición es que estas prácticas se consideran abominaciones a los ojos de Dios. En resumen, la astrología y la fe cristiana son creencias que tienen perspectivas fundamentales, incompatibles, sobre la influencia de los astros en la vida humana y la fuente de orientación en la vida. La iglesia católica se opone a la astrología debido a estas influencias y promueve una relación personal con Dios basada en la fe en lugar de influencias astrológicas. Y es por esta razón que la iglesia católica no hace referencia a los signos del zodíaco, debido a su oposición a la astrología y su enfoque en la fe en Dios como la guía principal en la vida de sus fieles. La iglesia promueve la adhesión a las enseñanzas cristianas y la búsqueda de una relación espiritual con Dios en lugar de depender de prácticas astrológicas y creencias. Espero que hayas encontrado esta explicación informativa y esclarecedora. Si tienes algún comentario o alguna duda que quieras compartir, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. Te lo dijo, la verdadera logia acuariana. Gracias. Gracias. Gracias.